¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida lista ahí Y ahora el libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de gloria El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús Tu vida lista ahí Y ahora el libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el Rey de gloria Digno es el Rey Digno es el Rey Que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Digno es el Rey Digno es el Rey Que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste a mí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en la cruz Te adoramos Oh-oh-oh Amén